skateboarding exactamente hoy les voy a hablar de este tema que a mí en lo personal me resulta muy interesante quizá algunos no conozcan mucho sobre el tema pero bueno yo les voy a hablar hoy acerca del skateboarding les pido que se suscriban a mi canal ya casi llegamos a los mil suscriptores espero pues llegar un poco más de suscripciones y bueno pues yo yo conocía ya la historia del skateboarding puesto que es bueno también yo empecé a patinar a los 12 años de edad aproximadamente entre los 12 y los 13 años empecé a patinar sin embargo cuando no seguir patinando pero bueno yo conocí un poco de la historia del skateboarding se hablaba acerca de que los surfistas fueron aquellos quienes comenzaron este deporte sin embargo bueno me metí a la internet y encontré este sitio que se llama skate spain.com y encontré una breve descripción sobre la historia del skateboarding la cual les voy a compartir brevemente en el vídeo y además les voy a dejar en el enlace y bueno dice que aquí los skaters surgieron a finales de 1940 por surfistas en california durante los días sin olas pues ellos querían pues entretenerse en algo porque pues no había olas en el mar y pues de ahí surgió la idea de empezar a fabricar monopatines las llamadas patinetas o skateboards y fueron fabricados por una tienda de surf en los ángeles california y eran más a nivel similares a una tabla de surf con ruedas de patines la idea era que los surfistas pues tuvieran algo que hacer mientras no había olas y ya después en las décadas de los 60s algunos de los fabricantes de tablas de sol de california comenzaron a construir tablas de skate de madera profesional y se comenzaron a montar equipos para patrocinar el deporte y la televisión norteamericana llamado surfs up ayudó a promover el skate como algo nuevo o algo fresco y que pues la gente joven disfrutaba hacer y ya después pues fue en la década de los 70s cuando se empezaron a construir patinetas de poliuretano y esto cambió la forma de ver el skateboarding y pues ya obviamente la gente se empezó a practicar más el deporte se empezaron a cambiar los diseños y a mediados de los 70s muchas empresas comenzaron a fabricar ejes que eran especialmente para las patinetas y a finales de los años 70 empezaron a realizarse concursos de skate donde se empezaron a empezaron a competir entre ellos como el concurso de california free former world professionals skateboarding championships que contó con sus orígenes en las competiciones de freestyle y slalom y bueno esta etapa fue también como comenzó a popularizarse el descenso de skate por vías carreteras de montaña de hecho muchos de esos descensos comenzaron a contar en el libro guinness de los récords con las primeras velocidades de 80 kilómetros por hora sobre la patineta y bueno no era muy común en ese entonces usar el casco rodilleras guantes muñequeras o coderas sin embargo bueno sobre todas las rampas es muy estilado que se usen estos estas protecciones y pues también también bueno lo que yo siempre me he dado cuenta durante todo el tiempo que estoy patinando es que cuando uno patina en street realmente las protecciones como casco rodilleras coderas no son muy utilizadas inclusive pues puede inclusive ridiculizarte o obstaculizarte un poco el hecho de hacer tus trucos pero sin embargo bueno yo creo que ya al pasar de los años empezar a reflexionar después de tantas caídas empezar a reflexionar que el uso de casco rodilleras y coderas realmente es indispensable a practicar este deporte sea lo que sea que estés practicando sin embargo bueno entre incluso en concursos profesionales de street y todo no es nada usual ver a alguien con casco con protecciones sin embargo bueno me parece que es bastante importante hacer caso al respecto de estos elementos y bueno para continuar sobre la historia del skateboarding en los años 80s y 90s comenzaron a crearse compañías de patinetas que comenzaron a comercializar también rampas y cada vez empezaron a mejorar un poco las patinetas y bueno en la actualidad el skateboarding ha sido muy popular que desde entonces ya sabes se empezaron a abrir muchísimos más skateparks yo considero que quizás es el país que más impulsa a este deporte desde luego ya que bueno también ahí se origina este es este deporte extremo y bueno aquí en méxico también un surgimiento en los años 2000 que es la bueno digamos la época actual ahorita ya estamos en el 2020 yo dejé de patinar durante mucho tiempo de vez en cuando patino simplemente para recordar un poco los momentos sin embargo bueno también uno a veces se da cuenta cuando de verdad es para ti el skateboarding o cuando de verdad no es para ti porque pues simplemente por el avance que vas teniendo sobre tus trucos y sobre las cosas que vas haciendo te vas dando cuenta si realmente podrías llegar a ser un profesional y hay muchas cosas y muchas pruebas con las que tienes que pasar sin embargo bueno considero que es un deporte bastante bastante bueno bastante bonito y las experiencias bastante agradables mientras te mantengas constante en el deporte y surgieron en mi época ya hablando ahora sí que de mi época aquí en méxico surgieron varios concursos inclusive las alcaldías de méxico impulsaban un poco este deporte el deportivo francisco madero hace muchos años hubo un concurso ahí el cual me parece que gané segundo lugar en categoría principiante bien en ese entonces de tener había yo de tener unos 13 14 años unos 14 años aproximadamente hubo también movimientos y recuerdo mucho también a paco manzanares que era una persona que pues disculpen es una persona que siempre ha impulsado el skateboarding si te estás topando con este vídeo paco pues ahí te mando saludos él pues creó el movimiento de su página que se llama re skate el cual también voy a dejar un enlace y la verdad es una persona que siempre se ha preocupado bastante por impulsar este deporte organizaba varios concursos competencias y realmente será reconocido por muchos en el skateboarding en el sentido de organización en el sentido de impulsar el deporte y bueno eso es bueno por parte de las cosas que yo les puedo platicar aquí de méxico desde luego que patinadores también muy buenos surgieron de méxico sin embargo la mayoría estaban centralizados en los eeuu principalmente después me di también un poco a la tarea para compartirles en este vídeo de buscar cuáles son algunos de los de los patinadores profesionales más famosos a nivel mundial y encontré una página donde pude ver todos los todos los patinadores que se llama ranker.com en cual también les voy a dejar el enlace aquí en la descripción y me parece hay muchas páginas donde están categorizados los patinadores pero ésta la verdad me pareció muy buena por cómo acomodaron a los patinadores en primer lugar está Tony Hawk después Rodney Mullen, Naya Houston este está en tercer lugar este patinador ahorita tiene exactamente mi edad tiene 25 años a este 2020 y la verdad es un chavo un joven que pues se ha impulsado mucho en este deporte hay que reconocerlo que para estar dentro de los tres primeros mejores patinadores a nivel mundial según esta página que supongo que quizá no es oficial esta página ni existe todavía con ranking de universidades pero considero que está bastante bien categorizada como les decía después en tercer lugar Naya Houston Von Burkist, Day One Song, me impresiona que Day One Song esté como en quinto lugar y primero esté Naya Houston en tercero pero yo creo que es justo puesto que pues cada quien tiene su época estos son datos de 2020 Eric Koston, Danny Way, Steve Caballero quien fue también uno que impulsó a Tony Hawk para que patinara y para que empezara él en este deporte Paul Rodríguez quien yo recuerdo hace muchos años en los 6 Games México llegué a ver lo patinando Andrew Reynolds, Chris Cole, Bucky Lasek, Mark González, Ryan Sheckler está en el número 14 Ryan Sheckler y tanto Naya Houston como Ryan Sheckler eran de mis patinadores favoritos porque pues tenían en promedio más o menos mi edad, me gustaba su estilo de patinaje, tenían bastante fama en mi época y a la fecha bueno sigue teniendo esa fama Tony Alba, Chad Muscat quien también tiene su propia marca de tenis Kristen Hosso, Jock Rowley, Mike Vallele, Jamie Thomas, Chris Jocelyn, Luan Ulivera, Natas Kaupas, Lance Mountain, Tommy Penny, Aaron Homoki, PJ Ladd entre John Cardiel, Art Osari, Goy Mariano, Jamie Fall, Ed Templeton, Mike Carroll, I Should Work, Held Pritchard, Mark Johnson, Jerry Scoop, Jason Dill, Daylan Ryder, Evan Smith y Mike Mo Capaldi, Alyssa Streamer, una mujer Tori Potwell y Louis López estos bueno dentro de los 44, mencioné 44 skateboarders que pues bueno y luego también me di la tarea de investigar cuáles son las marcas de patinetas más conocidas, más vendidas, más populares entre ellas tenemos Element Skateboards Plan B Skateboards Gears Skateboards Zero Skateboards Creature Skateboards Line Skateboards Santa Cruz Skateboards Olmos Skateboards Chocolate Skateboards Flip Skateboards y bueno entre las que yo llegué a tener la verdad me parece que nada más tuve una Element que fue una de mis favoritas me arrepentí yo de ponerle una lija transparente porque al ponerle lija transparente pues se veía muy bonita la madera y todo se alcanzaba a ver la madera pero la lija se manchaba muy rápido ¿no? recuerdo muy bien eso y bueno también me di la tarea de investigar cuáles son algunos de los skateparks más famosos a nivel mundial tenemos en el me gustó como lo acomodaron de menor popularidad a mayor Nike SB, Berlín el Skateboard Nike SB el Murasaki Sports Park en Tokio, Japón tenemos también el Skateboard Gali de Tel Aviv, Israel me pareció interesante encontrar en Israel ya que bueno también como sabemos hay mucho ortodoxo ahí y bueno obviamente pues no sería común ver a un ortodoxo pues patinando en Israel ¿no? sin embargo bueno me parece me parece bueno que sigan impulsando el skate sin importar la región Venice Beach Skate Park en California USA Lewis Extreme en Kentucky USA Estados Unidos Skate Park Shanghai en China S&P Skate Park Prado Bowl en Francia Kona Skate Park en Florida Estados Unidos Lake Cunningham en California Estados Unidos y Black Pearl en las Islas Caimán ese está bueno en primer lugar busqué otros sitios y la verdad también está en primer lugar tiene mucha popularidad y pues me parece que eso es todo acerca del del video que yo les quería comentar y bueno pues también encontré algunos algunos ranking de los mejores patinadores aquí en México el mejor ahorita se dice que es Nelson Garza encontré también por ejemplo en Países Bajos la mejor que es mujer es Candy la mejor patinadora Candy Jacobs en Japón Sakura Yosumi tenemos también patinador bueno ahorita voy a mencionar las mujeres básicamente puesto que mencionar los hombres sería muy tardado puesto que hay más hombres patinando que mujeres sin embargo bueno en Finlandia Lizzie Armanto tenemos también en Polonia a Amelia Brodka tenemos también a Iraya Escobar en el País Vasco tenemos en Costa Rica a Margaret Ugalde tenemos también en Serbia a Hystrina Big Topic tenemos también algunos otros nombres que no se muestra la fotografía pero bueno son esas las mujeres que yo encontré en las bueno en las páginas que les estoy mencionando que también las voy a dejar ahí en el enlace para que las chequen si les interesa todo esto del skateboarding y pues quiero dedicar este video especialmente a algunos de los patinadores que yo recuerdo con los que patiné que ah bueno quería mencionarles que yo en el en el 2007 gané acá dice 2007 me gané esta patineta en un pequeño concurso que se hizo ahí en Coyoacán si no mal recuerdo se hacía el Cabalistic Tool de las patinetas marca Tool que son patinetas mexicanas yo pienso que se siguen desde luego no dudo que se sigan fabricando ya tiene mucho tiempo que no patino por eso no sé y pues aquí hay algunas marcas como Anti Fashion Motel Skateboards Aztlan Skateboards Aztlan la verdad una tienda muy buena en la cual pueden ir a comprar sus patinetas está ahí en Coyoacán si viven en la Ciudad de México si me ven desde otros países pues lo siento mucho pero si vienen a México vayan a pregunten por Coyoacán Aztlan Skate Shop es muy buena tienda tenemos aquí Ball Skate que era un lugar donde se reunía a mucha gente a patinar Ojo Rojo Histeria la página que les mencioné Re Skate de Paco Manzanares Wessy otra de las marcas que patrocinaba en ese entonces a bastantes profesionales era muy popular y pues bueno más que nada esa es mi historia o la historia del skateboarding en parte de mi historia quiero mandar quiero mandar saludos a patinadores con los que yo solía patinar Edgar Llamas Marvin Pipiowski César Cantoral quiero también mandar saludos a Mario Sainz quiero también mandar saludos a todas aquellas personas con las que estuve patinando Jesús Montoya les mando un saludo si se toparon con este video pues bueno ya me he dedicado en esta cuarentena a hacer un poco de videos ya estaba haciendo otros videos quizás no son tan relacionados con el skateboarding con lo que yo hacía antes pero pues bueno la universidad te cambia un poco quiero mandarle saludos a todos aquellos esos amigos que tuve durante el skateboarding y pues también a aquellos que no son skateboarders y simplemente se toparon con este video porque ya son suscriptores y quieren saber un poco más de información agradezco que hayan visto este video y saludos en el país donde estén en la región donde estén agradezco mucho que hayan visto este video nos vemos a la próxima por favor suscríbanse no olviden suscribirse y pues muchas gracias hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.